Señora Mariana, dígame, el lubricante por excelencia en las relaciones sociales no es el que tú necesitas ni el que tú tienes en el buro. Es el alcohol, así que vamos a comenzar con... Sí tengo uno de fresa. Qué asco. Acabas de arruinar los shots. Vamos a hablar con... Vamos a empezar con los shots, 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 shots. Hay que tirar los dados y entonces el que saque par contesta una pregunta adivinando quién es el mejor amigo de algunos personajes. Si no se sabe la respuesta, shot, ¿ok? Me ayudan a decir cuáles son los pares, ¿no? Porque luego ya ven que la creo. Ay, ay, ay. ¿Quién empieza? Tú, preciosa. Tú, ya empezaste. Ya, pues me salió par. Ocho, va par. Par. Entonces, ¿qué? Pregunta. Si no sabes... El mejor amigo del príncipe del rap. Yo sí sé, ¿pero a ti no te tocó? Cállate. No, pues yo no sé... ¿Puedo hacer una pista? No, Will Smith. Sí, está en una pista. No. Will Smith es el príncipe del rap. Ya sé, nunca lo vi. ¿Ya puedo? ¿Y saben qué? No. Échatelo, voy yo. Échatelo. Échatelo, Mariana. ¿Cuál es la respuesta? Es Cowton. Cowton. ¿Qué es tu primo? ¿Qué es tu primo? ¡Shot, shock, shock, shock! ¡Shot, shock, shock! ¡Shot, shock, 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 shock! ¡Ay, ya! ¡Ya sabía! ¡Shot, shock, shock, shock! ¡Shot, shock, shock, shock! ¿Ya podré? Bueno, me habían dado pura agüita. Bueno, voy, voy, voy. ¡Ay, voy, voy! ¡Ay, voy, voy! ¡Ay, voy, voy! Ese no es par. Ese no es par. No es siete. No es ocho. Siete, no. No es ocho, es siete. Voy yo. Solita, dijiste que no ibas a decir nada. Ok, me cuentan ustedes, ¿va? Vas. Diez, vas. Venga. El mejor amigo de... El mejor amigo de... Pedro Picapiedra. Pablo Mármol. Fácil. Échenselo, chúfeselo. Pues sí, tienes razón. O Esteban Macías. Ah, no, verdad. Ay, no, verdad. ¿Mariana, ya? Está combinando. Está viendo unos claritos y unos oscuritos. Ok. A ver, a ver, avienta. Shops. 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 ¿Seis? Sí. A ver, mejor amigo de Bart Simpson. Milhouse. Bien. Shot, 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 shot. Ay, no puedo. Ya la pizza hizo cuerpo. Pero está bien para quemar la grasita de la pizza. Sí, sí. Ahí sí va a quemar esto. Obvio. Vas, lúcero. Ah, lúcero, lúcero del amor. No. No. Vas tú, Martín, Martincito. Sí, no. No, nueve. 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 Nueve, no. Sí. No, nueve. Nueve. No me confundan que por sí soy taruga. Nueve. Oye, pero nueve. Nueve, nueve, nueve. Nueve, 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 nueve. No, nueve. Nueve, nueve. Nueve, nueve. Nueve, nueve. Cuatro. Mejor amigo de Sheldon Cooper. Este, ay, ¿cómo se llama? Es que no, no. Leonard. Es que pueden ser los. Leonard. ¿Sí? Sí. ¡Alto a beber, culebras! Órale. Me sigo con el mismo. Everybody. No, ya no lo aguanto. Aparte se ha dormido. Bueno, ¿otra? ¿Fabia? ¿Yo? ¿Voy yo? Vas. Voy, no vas. Voy, George. No vas. Nada. Sí, vas. Pregunta, el mejor amigo de Bender de Futurama. Ay, no tengo ni la más remota idea de una vez, ya me tomo esto. Sí, no. ¿Quieren otro o ya? Sí. ¿Voy yo? Más. Tres. Ocho. Sí, 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 sí. Mejor amigo del Chavo, la torta de jamón. Claro que sí. Ay, yo creo que sí. ¿Quién es el mejor amigo del Chavo? ¿Quién es el amigo del Chavo? Es Kiko. Cero, ese güey era un clave. Claro que era su mejor amigo. Claro que no, güey. Claro que sí. Él lo trataba pésimo, eso no es el mejor amigo. Claro que échate tu chot. Y el que tiene color, si te lo paga el guante. Ahorita te voy a hacer unas mezclas. ¿Vas, Marta? ¿Voy yo? Sí, sí, diez. El mejor amigo de Scooby-Doo. ¡Scooby galleta! ¡Scooby! ¡Scooby! ¡Scooby galleta! No, no seas tramposa, Verónica. Ven acá. No, ven acá. Te lo voy a pintar. Te lo voy a pintar. ¡Hasta me puse china! ¡Me puse china! Nada. No va, Verónica. Ya no quiero jugar. ¿Ya? Sí, va. Te toca. El mejor amigo de Bob Esponja. Este, Patricio. Sí. ¡Beban! ¡Beban, beban, beban! ¡Beban, beban, beban! No, sabes que va ahí. Una más. ¿Voy yo? No sé. Ah, no. Seis. Seis, vas. El mejor amigo de Woody. Ah, está muy fácil. ¿Vos la idea? Sí. ¡Beban, beban! ¿Qué pone triste? No estoy disfrutando. No estoy disfrutando. No, no estoy disfrutando. Estamos y venimos. Venimos segundos. ¡Vámonos! Venimos.